Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Flores Alvador, soy entrenador de la Selección Nacional Juvenil. Bueno, esto es el puntapié inicial de los Juegos Olímpicos 2018 de Buenos Aires. Este es el primer grupo, el primer concentrado que se hace, que nosotros decimos campamento, a nivel nacional, hecho por el ENART, conjuntamente con la Confederación Argentina de Taekwondo, y nos dio toda la infraestructura a la Asociación de Pinamar, y acá se está realizando la primera convocatoria nacional. Tenemos chicos acá, tenemos alrededor de 70 chicos, son de todas las provincias, que salieron de los campeonatos Evita, porque para los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 tienen que ser categorías 2001 y 2002, entonces salieron de los Juegos Evita de este año y los campeones y subcampeones nacionales desde 2014, porque tienen justamente la edad de los cadetes es la edad que van a ser la de los Juegos Olímpicos. Entonces en esta convocatoria, en este campamento estamos haciendo cursos con los entrenadores, de la parte física, la parte técnica, la parte de psicología, y en la parte deportiva, junto con un entrenador y un preparador físico, estamos haciendo toda la parte técnica, que lo que estamos haciendo es una evaluación técnica, unos test físicos y técnicos, para empezar a encontrar el equipo. Para los chicos, el primer día, por ejemplo, estaban cada uno con sus profes en las mesas desayunando, por ejemplo, estamos en dos hoteles, y a la noche ya estaban comiendo todos juntos, están todos los chicos juntos en las mesas, tenemos chicos de Córdoba, de Formosa, de Tierra del Fuego, de Chubut, de Buenos Aires, de todos lados, comiendo juntos, hermanándose como equipo, que justamente es un deporte individual, pero tenemos mucho de equipo, porque necesitamos a alguien siempre para entrenar, y tener a los chicos con el comportamiento que están teniendo, chicos de 12, 13 años, la verdad que es maravilloso. Y como agregado, estamos en la Costa Atlántica, que muchos chicos no conocían el mar, para ellos es excelente, es increíble, están extasiados de felicidad, porque la verdad que es algo para todos, para los profes también, porque estamos todos juntos, los profes están con los chicos, la verdad que sí, se armó un grupo muy, muy, muy lindo, y la experiencia es extraordinaria. Tenemos muy, muy buen material, nosotros ya hace tiempo que estamos trabajando con los cadetes, de hecho, este año peleamos, fuimos a Neyjín, a los Juegos Olímpicos, que llevamos a nuestro representante olímpico, que tuvo que clasificar, porque es de nuestro país, entonces, el entrenamiento que se está haciendo ya viene de hace un tiempo, y el nivel que tienen los cadetes hoy en día a nivel internacional. O sea, en ese sentido estamos en un muy buen camino, porque ya arrancamos el proceso casi cuatro años antes, o sea, tres años y medio. O sea, de acá, todos estos chicos tenemos la intención de que sean los que lleguen. Bueno, se van incorporando más chicos, como siempre, después va el nivel, pero de acá calculamos que van a sacar, como es en Argentina, podemos llevar equipo completo. O sea, no pasamos por clasificatorio, porque somos locales. Entonces, pues llevamos tres varones y tres mujeres, llevamos equipo completo. Entonces, de todos estos, más lo que se vayan agregando, vamos a poder sacar solamente tres varones y tres mujeres, que es lo que lo pide el Comité Olímpico Internacional. No es un capricho nuestro, sino que sale el Comité Olímpico Internacional. Son tres varones y tres mujeres para el taekwondo olímpico, para la solidaridad juvenil. Cuando nos ofrecieron Pinamar, conocemos a la relación de Pinamar, excelente, ya nos dijo, venga, que tenemos todos. Y la verdad que sí, les quiero agradecer, porque hospedaje, comida, traslados, el lugar de entrenamiento, los pisos, que son, parece, hay que trasladarlos. Entonces, la verdad que quería agradecer a la relación de Pinamar, porque nos dio absolutamente todo. Estamos como en casa. Así que la verdad que 10 puntos, con nosotros estamos encantados.